La cara de arte no. Unión Comercio ante Binacional, está imparable el equipo de Roberto Mosquera. De local y de visitante. El 1 a 0 iba a llegar a los 27 minutos con este buen cabezazo de Eder Fernández. Este defensa de 31 años, que ya tiene 3 goles en esta Liga 1. El centro salta muy bien y coloca la pelota a un costado. Nada que hacer Samudio, ganaba Binacional 1 a 0 de visita frente a Unión Comercio. Ojo con la localidad de Unión Comercio, que uno de los árbitros asistentes ha denunciado una agresión por parte de uno de los integrantes del comando técnico o vinculados justamente al trabajo fuera del campo de Unión Comercio y podrían cerrar el estadio. Aquí la roja, qué patada, qué patada de Ángel Pérez, fue expulsado. Candidatazo al carnicero hoy día. Muy bien, me lo apuntaba aquí. Hoy el productor Walter Pizarro, alias Pizarriña. Y en esta acción va a llegar el 2 a 0. George Mantello a los 83 minutos. Ponía el 2 a 0 para Binacional. Qué rico look de Roberto Mosquera, que aplaudía porque su equipo está imparable en este torneo de clausura. Ojo que está a 4 puntos de líder y tiene que recibir a Alianza y a Cristal. Quién dice, quién dice que no y Binacional gana el clausura.